Tengo una tierrita llena el cibao, tengo una tierrita llena el cibao Y los tamareños tan entusiasmados, y los tamareños tan entusiasmados Esto pinta rosa, estoy enamorado, a radio novela, protagonizado Como si Cupido, me hubiera flechado, y maripositas, que volan de lao Y una coquillita, aquí en el costado, esto pinta rosa Estoy enamorado, oye, aquel yoyo, aquel yoyo, aquel yoyo, aquel yoyo Aquel, 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 aquel yoyo mamacita Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita niña, que bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!